En Acayucan ya se preparan para las fiestas de su santo patrón o San Martín Obispo, a celebrarse el próximo 11 de noviembre. La imagen del santo saldrá a pasear en una cabalgata en las principales calles de la ciudad, también conocida como la llave del sureste. Invitó Marco Martínez Amador, diputado del distrito. Estoy muy contento, muy emocionado, porque contaremos con el apoyo total del señor obispo y de los sacerdotes de aquí de Acayucan. No vamos a sacar al santo, a pasearlo. Aquí en la región de Acayucan y en el estado, montar a caballo es muy bonito. Y ya tenemos nueve años consecutivos con esta que viene el 11 de noviembre, pues realmente para disfrutar, desestresarse. Todas las personas que montan un caballo son respetuosos, son honorables. Este año la celebración se junta con los 30 años de la promotora Matza, donde se busca apoyar a la población vulnerable. En 1993 el 70% era apoyo al deportista y el 30% era a los enfermos. Hoy el 70% de enfermos y el 30% deportistas. Le conseguimos medicamentos usados, que hacemos la recolecta, la ropa, el medicamento, sillas de rueda, los traslados. Y los convenios que tenemos gracias a varios profesionistas que se han unido, radiología, ultrasonido, para la vista, para los lentes, tenemos de todos los convenios. Es una gran bendición estar aquí en el mero centro de Acayucan, Veracruz, con una oficina de puertas abiertas. La cabalgata en honor a San Martín Obispo iniciará a las 4 de la tarde en las principales calles y de ahí vendrá el jaripeo en Elienzo Charro, donde se prevé llegue la banda que acompañó al rey del jaripeo, acompañado con una barbacoa y muestra ganadera, que además ayuda en una fuerte derrama económica en la región. Con información de José Manuel Alor, RTV Más Noticias. Gracias.